La Prensa.mx presenta los nietos, los hijos y pues me es justo que ahora yo no estoy pidiendo para mí ni tampoco me pago nadie yo estoy pidiendo trabajo nada más para un nieto y originario de Nuevo Progreso y mucha gente que está allí, primista que no apoyó, no son de allí y allí están es el sentir de nosotros es el sentir de nosotros con qué gusto volvemos a apoyar ¿y a quién le pidieron trabajo en Nuevo Progreso? ¿al delegado? ¿al delegado y al señor coordinador? está metida la solicitud hace un mes y medio, la solicitud quiere otra lista ¿cuántas listas va a querer? no podemos estar castigantes que si un papel no tenemos trabajo no tenemos trabajo, no es justo yo que nos iba a trabajo pero cuando hubiera ¿cuál es el otro día? ¿quién es tu nombre? María Guadalupe ¿alguien de ahí les hizo algún compromiso de empleo? ¿ustedes prometieron algo ahí? sí ¿qué? ¿les prometieron algo? no nos prometieron cuando anduvimos en la campaña ¿quién les prometió en campaña? en la campaña el señor presidente ¿quién? el señor presidente el presidente ganamos y nos iban a al trabajo y si creemos en él lo malo es que no vamos el delegado que no está haciendo bien las comunidades el delegado por sí al tener gente de otro partido ¿qué está haciendo? no está haciendo bien ¿cuál es su nombre? José Luis Alvarado José Luis? Alvarado sí y es lo que por lo que estamos peleando es un trabajo no estamos peleando con cosas de que no sé sino vamos a trabajar por tal de que este para poder sustentarnos para José Martínez Torres que si ganaba nos iba no nos iba a dejar afuera y nos iba a prometer trabajo entonces eso es lo que me exigen y así como que le fui a por ellos así como fui por ellos al levantarlos para que trabajaran la campaña así quieren su trabajo entonces ahora yo vengo a hablar con Diego digo aquí está la gente que trabajó en tu campaña yo como coordinador de campaña ahora ellos me exigen a mi trabajo aquí vengo contigo para que tú le dices una bonita no les digas si le va a dejar o no le va a dar para que ellos también no me molesten a mí y nada más usted fue coordinador de campaña o alguien más no más yo fui coordinador de campaña lo que pasa es que a fin y en el caso del delegado ahorita ¿él qué era? cuando estaba en la campaña es encargado de los gringos lo que pasa es que al final faltaba una semana para acabarse la campaña cuando murió un hermano mío yo me asisté a asisté por dos días no, no partí por dos días por la muerte de mi hermano pero ya regresé a trabajar para estar todos ahí adentro ahí dice Gracias.